Camino solo, solo me acompaña mi sombra Y el silencio de la noche que me inspira que componga Soy una especie de bomba compuesta por pensamientos Unos buenos, otros malos, retorcidos y violentos Cientos y cientos ya no caben en mi cabeza Flowen a través de una pluma, terminan en un papel que está sobre la mesa Es una niebla espesa que comienza a cubrir la habitación Purificación a través de combustión, quema de nervante La música se convirtió en mi calmante Derrimas un traficante de las calles estudiante Escribiendo bajo el sol o bajo esta luna radiante Plasmando en un papel lo que se ve alrededor Soñando cada noche con un mundo mejor Solitario escritor de alegría cultivador La cosecha se regala para que la aprendan y disfruten en su sala Muchos aseguran que yo soy influencia mala Pero recuerda que disparo versos y no balas La gente habla, pero no sabe nada Dicen y dicen, pero su mente está bloqueada Desprogramada, su capacidad mental Encerrados en su burbuja, se olvidan de lo real La gente habla, pero no sabe nada Dicen y dicen, pero su mente está bloqueada Desprogramada, su capacidad mental Encerrados en su burbuja, se olvidan de lo real Pisando tierra fértil, regalando una sonrisa Camino solo a paso lento, pues no hay mucha prisa La vida escurridiza, porque nada es para siempre Los golpes en el camino a mi vida dieron temple Existe gente que solo está de paso Otros siempre estarán ahí para brindarte un abrazo Cada que suceda el fracaso Nadie puede estar a la fuerza Eso no tendría caso Pido un aplauso para todas esas personas Que han tratado de repararte cuando ven que te desmoronas Sientes que aquí no embonas Olvida el pánico Porque cada momento debería de ser mágico Pues este es México Tierra santa y milenaria Descendientes de una raza legendaria y guerrera Un alma rebelde hasta el día en que me muera La gente habla, pero no sabe nada Dicen y dicen, pero su mente está bloqueada Desprogramada, su capacidad mental Encerrados en su burbuja se olvidan de lo real La gente habla, pero no sabe nada Dicen y dicen, pero su mente está bloqueada Desprogramada, su capacidad mental Encerrados en su burbuja se olvidan de lo real